Conoce tus derechos Los tres que tienes Número uno Tienes derecho a que no te debas No sabe que remontarse al año 89 Cuando un par de amigos y tal Con la historia de la radio Cuando hacíamos unos programas En la famosa Radio 26 A partir de ahí surgió la idea de hacer un Bueno pues nos unimos Varios personas nos sacamos adelante La idea principal cuando se creó era Más tirando a un colectivo El tiempo ya han pasado muchos años De este se quedó lo de metal y legal Pero bueno, no somos ni heavy Ni no somos nada No se la puede recordar Son tus renacios Los tres que tienes Y no solo Mira eso F Alexandre Son esos Los tres Las tres Son Conoce Y Son 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 La idea principal es la difusión de la música, bueno, de los grupos alternativos que habitualmente no saben en la radio comercial y en los formos comerciales, que apoyan más a su grupo, la contrainformación, no es la habitual en los periódicos, y eso es lo que se va a hacer en la música y la contrainformación. Bueno, después, en el año 92 se creó la asociación Fulmini Magado, que ya de ahí, como habíamos pedido subvenciones, y el tema de no estar legalizado legalmente, pues bueno, lo que hicimos fue legalizar un colectivo con el nombre de Magado. Luego también me trae historia en todo el Sancollo, bueno, hacemos, de la misma asociación cogimos el nombre, cogimos el nombre para uno distribuidor, que se llama la distribuidora Magado. Distribuimos material alternativo, como decía antes, de las maquetas, camisas, fanzines, todo un poquito, ¿no? Nos movemos en los conciertos ya, porque no tenemos un sitio, un filo de vento. Es factible, no factible, sino que la gente está ahora apoyado, en la medida de lo posible, la distribución de ese material, por eso creamos lo de la distribuidora alternativa, porque ya las hay en otras islas, en Tortura, en Romera, en Palma, en Rife, en Canarias, en todas hay una. Hay coordinación entre, entre todos, y entre todas, pues nos vamos pasando el mismo material, y los recibos los pasandres, igual que los encollenos. Y la distribución, ¿cómo hacemos la distribución? Pues por cartas, paquetitos que te van, paquetitos que te vienen, a todos lados. Y con todas las puntas, miren, como los tengo que apuntar. Y ahora mismo lo tenemos en Lanzarote, en Gran Canaria, en Tenerife, en Fuerteventura, en La Gomera, en La Palma. En el país vasco tenemos, pues, bueno, un par de, inclusive para acá, en Madrid, Barcelona, en las Baleares también, Asturias, Extremadura, Santander, Galicia, Uruguay, Valencia, Valladolid, Andalucía, Castellón, Valencia, Huenca, Zaragoza. Y no ampliamos hasta Sudamérica, porque el correo sale muy caro, mandaron, ya un solo número, salen por lo menos 300 pesos, imagínate 10 números, ya no sale factible. Se contra la ley, y la ley venció, se contra la ley. O sea, colaboración es de montones de gente, ¿no? Tanto de Canarios como de España, son bastante la gente las que ayudan a que sale a Sancollo. Yo más bien lo que me digo es a tecleaje, le pido la información al envío, tecleo que te pego, lo paso a la imprenta y ahí ya lo va a enseñar, ¿no? Persona física, pues, hoy sería yo, ¿no? La que lo hago todo. Pero, bueno, siempre son colaboraciones de montones de gente, tanto de España, de Canarios como de fuera también, ¿no? Porque nos hace el mérito uno solo, ¿no? También La Palma, la compañía de la mayor humanita deben, pues, no, no. Joven rebelde, dice el juez, el delito se paga, dice la ley, nadie burla a la autoridad, todos caen antes o después. Robar es algo tan inmoral, sin castigo no puede quedar, entre recas pronto estarás, tendrás tiempo pa' pensar. Reglas del juego hay que acatar, respetar la propiedad, practicar la resignación, aceptar la posesión. Joven rebelde, dijo el juez, el delito se paga, lo dice la ley. Lo básico y lo que siempre hemos querido tratar es la música alternativa. Llamamos la alternativa a los diferentes grupos que aparecen, ¿no? Que no son, no están en los 40 criminales, ni en radios comerciales, ni radios del estilo ese, inclusive televisión. Esos son los grupos que salen en el Sancoño. Y luego también por lo de contrainformación. En los periódicos nunca hay artículos, por ejemplo, sobre la liberación animal. Nosotros pues hacemos artículos, así, liberación animal, escuelas anarquistas, escenas, o sea, de lo que se mueve en otros puntos, como en el último número, que está en Madrid, está a La Palma. Hablamos de otras, de radios, de poesía, de cómics, o sea, todo un poquito de publicidad para ir en vaina central. Yo sí, es así porque, porque crea que es una guarida y muchas distribuidoras se ligan a distribuir material donde contengan, o sea, asesismo, racismo, todo, el 90% de los ismos, pues se niegan totalmente a distribuir. Igual es malo, pero bueno, yo creo que tiene, tendría que ir más mejor que, es más bueno que malo. Porque si no empezamos con nosotros mismos a ver quién, quién va a sacar la castaña del fuego. Si empezamos nosotros. Jóven rebelde, dice el juez, el delito se paga, lo dice la ley, nadie burla a la autoridad, todos caen antes o después. ¡Ey! Jóven rebelde. Cuando salga a robar al ladrón, los bancos más ricos de la nación. ¡Todo! ¡Reo! Bueno, lo que se recauda, lo que lo envía afuera, a pesar de la subvención, bueno, la subvención nos libra de pagar la imprenta, ¿no? Que es un... más arregado, ¿no? Pero luego que sí la distribución, que tienes que enviar paquetes pa' aquí, paquetes pa' allá, la cantidad de paquetes que envías, pues se te van otro tanto de dinero. Que es un montón, un montón de dinero que te gastas ahí enviando. Luego, a la gente que se lo envía, que se supone que una vez vendido te ingrasan el dinero, te lo envían y tal. Algunos se demoran, otros no lo envían y así vas caminando poquito a poquito. ¡Ahí va atendida! ¡Buenos días! ¡Otro día más! ¡Hierro horas en el taller! ¡Media vida en...